Ok, listo No sé si en este capítulo O sea, es que No sé en qué capítulo vaya a comenzar el Luffy contra Luffy Al 100% Porque aún falta para que finalicen Muchísimos combates Todos, literalmente todos Bueno, ya finalizó el de Frankie y el de Chopper Pero aún faltan otros 3 combates más por finalizar ¡Gracias! 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 Ya estoy hasta los huevos de este cabrón Ya estoy hasta los huevos de este cabrón Gracias por ver el video Sigamos What the fuck Tremenda patada Tremenda patada Tremenda patada A la bestia Esta secuencia de pelea estuvo un poquito más larga Y estuvo muchísimo mejor Tremenda patada ¿Qué era eso? 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 Es acoso Sabía que Nami ni iba a poder Tremenda patada Tremenda patada le quito los pechos ah ok ok ah 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 O sea, ¿cómo, cómo, cómo, o sea, si nadie, nadie ha visto esa transformación de Chopper Obviamente no van a creer que la cosita hermosa, preciosa de Chopper se convirtió en esa madresota Ni yo Podemos crear un ¿Qué coño está pasando? 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 No, 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 no. No sé cómo Nami le está aguantando todos esos putazos a Califa. Y sin sangrar. No, no, no. 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 No, 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 no. Nami va a vencer a Califa. Nami va a vencer a Califa. La puso en cuatro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la madre! ¡Que utilice la segunda marcha! ¡A la madre! ¡Que utilice la segunda marcha! 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 ¡Solamente falta esta! ¡Y la de Luffy! ¡Que utilice la segunda marcha! 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 Gracias por ver el video. 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 Por favor, que Nami tenga la llave 2. ¡A huevo! ¡Oh! 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 ¡Oh!